Y comenzamos con la violencia en Cuba. En la madrugada de este miércoles 1 de noviembre fue asesinado un joven durante una riña en Pinar del Río. De acuerdo al comunicado publicado por la Universidad de Pinar del Río, hermano Saís Montes de Oca, el fallecido fue identificado como Darien Eduardo Herrera López, quien era un estudiante de la institución y cursaba el primer año en la carrera de ingeniería mecánica. Dice, el lamentable incidente ocurrió en las inmediaciones de la calle Martí, cercanas a la cafetería El Gliquis, en una riña con personas ajenas a nuestra institución. Así reza la publicación. Asimismo explicaron que ya varias personas implicadas en este hecho se encuentran detenidas. Señores, una madre de cinco hijos en La Habana dice no entender cómo es posible que las autoridades la pretendan desalojar de la vivienda donde está en este momento, sabiendo la crisis y los abusos de lo que ella viene escapando. Vean ustedes. Yo soy madre de cinco niños, una de 25 años, que con 19 años se me enfermó una esquizofrenia paranoia, debido a todas estas incontancias de vivienda. Una de 12 años, otra de 10, uno de 5 y uno de un año y un mes. Yo llevo aquí dos años, voy a cumplir el 28 de marzo, voy a cumplir ya, dos años aquí. Llevo aquí porque estaba buscando el lugar donde me teme. Me había un señor aquí borracho alcohólico del cotorro, viviendo hace cinco años. Entonces cuando ese señor estaba aquí nadie le prestó atención, las borracheras andando. Entonces vengo yo con mi problemática y lo que necesitan los armas a mí de aquí con mi situación, que la conocen todos ellos. Porque hay expediente, ha venido el spam, ha venido la gente educando a tu hijo. Han subido este caso para arriba que está el vicegobernador de La Habana lo vio. ¿Cómo es posible que a mí me quieran desalojar y mandarme para un lugar donde yo escapé desde que tenía 15 años, que fui abusada sexualmente de mi padrastro? Ve que mi mamá es una alcohólica que estaba presa. Es mi mamá, pero fue lo que me tocó. Ahora porque yo tengo que darle, quiero darle una mejor vida a mis hijos, no se la puedo dar. Y esa señora, la taza de Milley, me quiere mandar de nuevo para mi lugar de residencia donde yo escapé hace 12 años. El baño, tupido, las 24 horas del día. Mira, tengo otra taza que recogí de la basura. Para destupirla aquello, voy a sentirle el olor. Para poder eso. Los ratones aquí, esto es una invasión de ratas. Yo llevo dos años, mi barriga me la pasé entera dando brinco. Y los más lindos que yo tienen conocimiento, cuando hablan conmigo me dicen, no sé, esto ahí es un depósito. Ahí tú no puedes vivir porque es imposible, nosotros sabemos tu situación. ¿Y qué pasa? Que no la resuelven si la saben. Y si se fijan bien, el lugar donde ella está viviendo es una pescadería de esas de las argentinas que vinieron en los años 70, que eran para usarlas por 3 o 4 años. Y que miren cómo han durado. Pasaron de pescadería a punto de leche, de depósito y ahora es la casa de esta mujer. Desde la isla nos llega la denuncia de cómo áreas, terrenos que podían aprovecharse para construir viviendas populares para mujeres como esta, por el contrario se están transformando en hoteles de lujo, porque le están cogiendo el dinero a los inversionistas internacionales para hacer hoteles de lujo en un país en el que no llega ningún turista por ahora. Pero veamos este reportaje de un hotel de lujo, fue hasta el Capitolio, donde antes había una sala polivalente, donde antes había un edificio lleno de cuartería que se llamaba el Hotel Pasaje. Miren, como ustedes pueden ver esto, este edificio de aquí de la esquina, era un edificio de viviendas múltiples, donde en los tiempos de antes el edificio fue un edificio de mucha visibilidad y de mucha prosperidad, porque como ustedes pueden ver, se encuentra situado frente al Capitolio de La Habana. Miren ustedes, familia, en esta parte de aquí se encontraba la sala aquí chocolate, la sala aquí chocolate, que dejaron, como siempre, que dejan que las estructuras se vayan deteriorando. Aquí se está preparando un lugar que era un área deportiva, donde se capacitaba boceo, baloncesto, judo, esprima, miren, en que se convirtió la sala polivalente. Miren, la dejaron destruir para hacer la construcción, como todos sabemos, de un hotel, miren, solamente dejan las paredes de afuera, de maqueta, miren, como pueden ver, ya aquí se está levantando un gran hotel, donde va a ser un gran hotel de grandes lujos, donde el hotel se va a llamar, hotel en vez de hotel manzana, hotel cuatro manzanas. Es la competencia entre los dirigentes y los responsables que han comprado este hotel. Lo han desbaratado todo como todo, todo está destruido y todo está colapsado. Miren, ahora ustedes se preguntan, familia, ¿por qué en vez de ir destruyendo, ellos nos van arreglando las edificaciones, que como todo el mundo sabemos, están a punto de colapsar, donde hay personas que están viviendo realmente en condiciones precarias, en condiciones críticas, en condiciones malas? Y como pueden ver, este hotel, la fachada nueva de este hotel incluye también la fachada del famoso Cine Pirate, que dejó de ser cine también, para convertirse en parte de este proyecto millonario. Señores, es tendencia en las redes, la historia del joven holguinero, Jordan Segura Aguilarte, que devolvió, escuchen bien, 65 mil pesos que por error le depositaron en su tarjeta magnética. La cubana Dania Ojeda Gamboa, residente en Bayamo Granma, agradeció a Jordan, residente del poblado de Antilla, por devolver el dinero que ella depositó por error en su cuenta bancaria, con un texto que posteó en varios grupos de Facebook, y queda, Ojeda hizo público, el desinteresado gesto de Segura, quien al recibir la llamada de la mujer, no dudó en devolverle el dinero. Ella dice, gracias por devolver los 65 mil pesos que pusimos equivocados en tu cuenta. Y con solo una llamada dijiste, no hay problema, enseguida lo devuelvo. Y así mismo fue, no puede expresar con palabras lo agradecida que estoy por tu amabilidad y buen corazón. Gracias por ser quien eres, gracias por todo, manifestó Ojeda en el conmovedor escrito que ha sido replicado por varios usuarios de la red social y que tienen muy buenos comentarios sobre los buenos sentimientos de los cubanos a pesar de la crisis que se está viviendo. Señores, es noticia también el caso de los cubanos que tienen la posibilidad de comprar en Amazon desde la isla y recibir el paquete ahí mismo en Cuba. Como le escucha, una vía para comprar desde Cuba y garantizar la entrega desde los Estados Unidos. En redes sociales, los cubanos comentan sobre la empresa Aeroenvío que se dedica a traer a Cuba productos comprados en tiendas online de Estados Unidos como Amazon. Los atractivos de esta plataforma es que desde la isla puedes comprar y pedírtelo tú sin intervención de alguien más que te haga la gestión o que te agrave en dinero la operación. En su página oficial, Aeroenvío se presenta como una novedosa plataforma de compra que le da el acceso para que usted seleccione los productos que necesita de las principales tiendas del mundo y puede verse que está funcionando desde el 2019. Sobre propietarios y formas de burlar el presunto embargo Aeroenvío no menciona nada inscribiéndose en la lista de empresas emergentes cubanas con nexos para sobrevivir entre políticas estadounidenses y el férreo control del gobierno cubano. La plataforma ofrece dos tarifas de envío. Envío express a domicilio todas las provincias incluidas entrega a domicilio de 3 a 7 días precio 10 dólares por libras. Envío con Mipime nuevo todas las provincias a tiempo estimado de entrega de 20 a 30 días para La Habana y 25 a 35 días Abel y resto del país precio 2.99 dólares la libra. Dicen que entregan en 15 días pero que si se demora más ya son las empresas encargadas de repartir dentro de la isla las que redan el proceso. Lo cierto es que los testigos dicen que no que no es tan rápido la cosa que si ellos garantizan en 15 días que el producto llegue a Cuba usted puede demorar meses en recibirlo en su casa pero comprar en Amazon desde Cuba wow noticia venimos aquí al sur de la Florida con otra noticia que nos tiene también muy muy alterados Isabel Acosta la abuela del niño cubano acusada de asesinar a su propia madre en la ciudad de Jaya Lía declaró a la prensa en la puerta de la corte que se trata de un niño bueno y amoroso por cierto que el niño se declaró inocente de todos los cargos veamos el momento en que llegan los familiares a la corte y hablan momentáneamente con las cámaras de los diferentes noticieros que se encuentran en el lugar un nene bueno un nene bueno no estoy confundido Derek es un nene bueno cariñoso amoroso esto no es como Derek nadie conoce como lo conocemos no nosotros y esto no es Derek no es adulto nada es un niño que juega todavía mi nieto es el niño mejor del mundo por favor dame por favor tendencia en las redes sociales el caso de la madre cubana que tuvo que parir en la misma puerta del hospital nacional de la Habana porque no le dio tiempo a que le ingresaran vean ustedes tirada en el piso con varias personas que las rodeaban la mujer identificada como Marían Maderas Ramírez recibió a su pequeña bebé ante la mirada de varias personas que estaban afuera del centro de salud al lugar acudieron una enfermera una doctora y otros profesionales de la salud quienes asistieron a la mujer ahí mismo en el suelo quien tenía sus partes íntimas expuestas mientras le hacían el corte del condor umbilical y envolvía a la bebé con una pequeña manta todos están en perfecto estado de salud y se escucha la voz de las personas diciendo que esto es un milagro un milagro una maravilla de la vida que haya parido en el mismo portal del hospital y ahora los invitamos a ver como fue la celebración de la noche de brujas de Halloween como se dice en inglés en el paseo del Prado de La Habana miren ustedes con mucha improvisación e inventiva los jóvenes cubanos pudieron pasear sus disfraces por el importante paseo habanero que por cierto cobró vida porque en estos últimos tiempos siempre está vacío así que al menos ayer en la noche pudo tener estas alegres imágenes de jóvenes disfrazados por cierto el régimen detesta esta celebración que llama injerencia capitalista que los jóvenes se disfracen en la noche de bruja dice que no tiene que ver nada con los principios de los cubanos y con el sentimiento patriótico nacional ay Dios mío déjenlo disfrutar al menos hacemos la primera pausa regresar ahí va el cero chinos saliendo desde Cuba rumbo a los callos de la Florida y ya algunos han sido detenidos en territorio estadounidense una noticia que nos sorprende a todos y le presentamos a los buquenques esta es una especie de mafia urbana dicen que controla las piqueras de los autos de alquileros los boteros como popularmente se le conoce quienes son los buquenques le contamos a regresar aquí en Mega TV los implicados donde se decide la política de la política no se debe de la política no se debe de la política